Pero también nos asusta cuando nos alejamos de la naturaleza. Oigan, yo soy la única loca que se sale 15 minutitos del foro porque necesito la luz del sol. ¿Y qué pasa en estas ciudades, en estas urbes donde vivimos, donde no estamos conectados con la naturaleza? Gaby Vargas. Gracias. Bienvenida nuevamente a Salud Sol. Bienvenida, Gaby. Un placer tenerte. Gracias. Pues bueno, fíjate que en mi libro, La energía, tu poder, que no sé dónde está mi libro. Ahora lo pedimos. Ahora te lo traemos. Fíjate que hablo del tema de energía y lo busco en todos los aspectos que nos ayuden a nutrirlo, a estar más sanos, porque no sé si les pasa que amaneces cansado, no duermes bien, a mediodía te sientes agotado, tus relaciones empiezan a tener conflictos, estás irritable, en fin. La base de todo eso es la energía. Entonces hay muchos lugares en donde podemos nosotros alimentarnos de la energía, haciendo lo que amas, comiendo bien, haciendo ejercicio, yoga, etc. Pero hay otro elemento que olvidamos, que es que fíjate que en las ciudades cosmopolitas está comprobado que quienes vivimos en este tipo de ciudades estamos dentro de espacios encerrados entre un 80 y 95% del tiempo. Eso causa ya un síndrome que está identificado, que sea síndrome de déficit de la naturaleza, déficit de naturaleza. Y eso que provoca irritabilidad, mentalmente tu cuerpo no está sano. En fin, entonces bueno, una de las maravillosas, la mejor medicina del planeta Tierra es la naturaleza. Y haces bien en salirte al sol. Es nuestro origen, Gaby. Es nuestro origen, por supuesto. Y fíjate que a partir de los años 70 que se inventaron los tenis, nos aislamos de la carga energética de la Tierra, que es una pila que tiene iones negativos. Aquí no vamos a asociar como lo tenemos normalmente de positivos y negativos. Lo negativo en la Tierra es bueno. Y cuando estamos inmersos en un mar de campo electromagnético, como estamos aquí ahorita, celulares, ondas, computadoras, tablets, eso genera una energía positiva, que no es buena. Aquí es al revés. Los iones positivos no nos hacen bien en este caso y los iones negativos de la Tierra sí. No nos hacen bien, te debilitan, te enferman, te bajan todo tu sistema inmunológico. Y cuando sales a la Tierra, pisas esa batería natural que nos da, que es la carga energética de la Tierra, aunado con el sol, aunado con los iones negativos que provoca la corriente del aire, la caída de agua, todo eso te llena de vida. Pero literal es como cuando pones tu celular a cargar. Pero total. O sea, sí de verdad, descargas eso negativo. Salud necesitar. Pero por supuesto. Mira, por eso nos quitamos ahora los zapatos. Nos quitamos tan bonita. Como Gaby se dedicó a la imagen durante tantos años, miren su pedicul. Vine de tacones. Yo los voy a meter para que nadie vea mis pies. Oigan, háganme un cachito, oigan. ¿Sabes qué? Pero aparte, mi querida. Ay, qué rico, vamos a jugar putzis. Hace días hablábamos justo de esta desvinculación que tenemos con la Tierra y como si fuéramos ajenos a nuestro planeta. Y por eso yo creo que nos lo estamos acabando. Me quiero parar porque me gustaría que nos... Si fuera natural también. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Vamos a imaginarnos que es natural. Pero no es. No, no es. Pero vamos a poner la muestra. ¿Qué tenemos que hacer, mi querida Gaby, para conectar? Mira, un niño lo hace por instinto. Llegas a la playa o al campo y lo primero que hace un niño es quitarse los zapatos. Y en ese momento tu estar es otro. Tu manera de percibir el mundo es otro. Además, otra cosa, fíjate, los árboles y las plantas tienen aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen unas sustancias que son aromáticas y volátiles que elevan tu sistema inmunológico que se llaman terpenos. Nuestra nariz tiene una mayor concentración de receptores de terpenos. Por eso es que el baño de bosque lo recomiendan en Japón como una terapia ya de la más curativa. Y excluirte en el bosque y inhalar. Para inhalar todas las sustancias de los aceites esenciales, de los árboles, de las cosas que dices, huele a bosque. Sí, que es su función. Eso te eleva tu sistema inmunológico. Claro. Entonces, fíjate la maravilla, meterte al mar, bueno, el agua salada limpia todo tipo de energías, te limpia la mente, te ayuda a... te equilibra. Escuchar las hojas secas en el bosque y pisarlas. Nuestros ancestros lo sabían, ellos estaban descalzos siempre en todas las superficies. Ahora, ¿sabes? También es un problema porque en estas ciudades, como estamos hablando, que es nuestra realidad, vivimos en edificios. Y una vez un maestro me estaba contando lo que podemos hacer y te lo juro que sí me dijo, tienes que conectarte a la base del edificio por medio de una de las... A la tierra. Ajá. Hacer tierra. Hacer tierra y tocarla en las noches. ¿Sabes qué? Yo duermo con un tapetito que se pongo en el pie de la cama, adentro de mis sábanas, y tiene un alambrito que se conecta a la tierra. Y con eso, compenso toda la carga electromagnética. Pero es que es algo que tenemos que hacer. Se vende en internet, ¿eh? Oye, ¿y la tierra? O sea, también tocar la tierra nos beneficia. Claro, pero pues todo lo que sea regresar a la naturaleza, todo lo artificial que ha sido maravillosa la tecnología y las comodidades que nos da como un aire acondicionado. Oye, ahora imagínate qué complicado. Si tu pareja está igual de metido con estos guiones positivos y luego estos dos hacen el amor, te cargas de más cosas así, de guiones que no son buenos para nuestro cuerpo. Métalo al mar antes de hacer el amor. Yo creo que hacer el amor nos regenera a los dos de otro tipo de energía que es muy sana. Sí, pero algo te iba a decir ahorita que se me fue de la... Ah, fíjate, ¿te ha pasado que cuando estás en alfombras sintéticas sacas chispas? Sí, sí. Esa es la carga positiva, que es malísima. Y los centros en el super lo pasaron mucho. Impresionante. En el super. ¿Cómo comparar salir un fin de semana? Y estoy de acuerdo que a veces no se puede salir los fines de semana a Tepoztlán o a pueblitos que nos quedan cerca aquí de los que vivimos en la ciudad, pero pueden ir a Chapultepec, a los parques, para de veras rodearnos un poco. Pero importante quitarnos los zapatos. Quitarnos los zapatos y respirar. Mira qué tal el aire, que lo pensamos una obligación de la naturaleza. Así que tal ahora, cómo lo apreciamos. Qué bárbaro. Un aire limpio. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y no lo estamos acabando, así que hay que echarle ganas. Gaby, ¿qué gusta? Bueno, contactémonos con la naturaleza para llenarnos de energía. Gracias. O sea, vinculémonos. Y para acabar, como Gaby... Acabar, ¿eh? Los tiempos a acabar. Ese también me lo voy a llevar yo, ¿eh? El libro, por favor, háganle un close-up, porque hay que ir a su nuevo libro, familia. Ahí está toda la información Energía, tu poder. Oye, miren, metan sus piecitos aquí para recargarlos. Eso, déme el cacho. Dios haga así, oigan. Sí, oye. Continuamos, Mauricio. Conectamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.